Que lo iba a decir, bienvenidos una vez mas a mi canal, esta vez vamos a hacer un top 5 Vamos a empezar a hacer top 5, esta vez con booktubers argentinos Así que prepárense porque en el puesto número 5 tenemos a Macarena Janel Yigues Uno de los primeros booktubers, aunque ahora no está subiendo libros Es la primera que yo conocí, que sinceramente me gustan sus videos Como dije, no está subiendo por ahora porque tuve una reading slam Que para los que no saben es, cuando uno de repente se aburre y no tiene ganas de leer De repente leye un libro mal y no le da más ganas de leer, bueno Tuve ya una reading slam, igual ya empezó a leer de vuelta así que Estoy seguro que pronto va a subir algún video Está empezando a subir reseñas a su blog de gracias a los libros Y sinceramente es una de las primeras booktubers que conocí a través de una revista docente Y me parece una chica muy linda que comenta muy bien Este... No sé, me parece una buena onda Y no sé que tenemos algunos gustos parecidos Y sinceramente conecté mucho con ella cuando la vi Y bueno Ella ocupa el puesto número 5 En el puesto número 4 Tenemos a Natty Floor Geek de Tormenta Literaria Que esta también la conocí hace poco Y de verdad no sé, tiene... Tiene buena onda También me gusta el libro También creo que es... Es fan de Harry Potter y de Percy Que son dos de mis agres favoritas Y... También quizás ella no usa maquillaje A veces parece, no sé Hay otros que parece que por ahí Se preparan más para hacer el video Ella parece que no se prepara tanto Le gustan algunos cómics Aunque algunos gustos no somos iguales Pero... Más sumer en los comentarios tenemos También gustos parecidos Y me gusta como leer, qué sé yo Y gracias a esto Ahora yo voy a tratar de Brandon Sanderson O de los preferidos Brandon Sanderson Y yo ahora voy a ver si empiezo a leer más a Brandon Sanderson Eh... Ya lo van a ver en el próximo TBR Que me compré el libro de... Steelheart de la saga Reconers Que lo van a ver en el próximo book haul O... No, TBR Sí creo que en el TBR Porque lo voy a leer en noviembre Pero bueno Esta chica me parece muy simpática Y divertida Que también ahora Muchos ahora están leyendo cómics Y bueno Me gusta Así que ella está en el puesto número 4 En el puesto número 3 Tenemos... Ah, mi mundo está Tus páginas con cara dente No sé si tendrá alguna relación con Fernando Dente Pero bueno Me encanta Me encanta La verdad tiene una buena onda Esta piba Morocha También bastante simpática Y linda Y realmente tiene una buena onda Creo que estuvo en el Club Media Fest Eh... Con todos los otros youtubers Este... Y la verdad Es una linda mina Bastante social Me parece que... No sé... Sinceramente me enganchó mucho Y si... Esta si... Esta si... Esta si tenemos... Gustos realmente parecidos O sea... Libros que no nos gustaron A los dos por igual Más o menos Este... Sinceramente Me gusta mucho Es una de las que más me gusta Pero No tanto como Otros Por eso se queda En el puesto número 3 En el puesto número 2 Tenemos a Augusto de Libros con Augusto Que este bueno Es un varón Con lentes Como yo Que también es Gran fan de Percy Y... Por eso un poco Que está en el puesto número 2 Es... Es uno de los Pocos varones Aunque creo que hay varios Pero sé que a mí El que más me gustó Tiene esa fascinación Por Stitch Del libro de Stitch Que no lo entiendo Si Es lindo Stitch Pero No entiendo Igual esa fascinación O sea Por ese extraterrestre azul O sea Pero bueno También tenemos Gustos parecidos También Como te digo Gran fan de Percy Y de Harry Potter Que para mí Eso es muy importante Porque son dos De mis amas favoritas Y... Generalmente también Comparto Comparto los comentarios Que él dice Pero... Hay alguien Que se ganó Mi corazón Y que está en el puesto Número 1 Que ya se lo voy a pasar A contar Y en el puesto Número 1 Tenemos a La hija De Poiseidón Antonella Se llama Creo Este... Es hija de Poiseidón Y dice ¿Por qué está en el número 1? Y porque esta chica Es bien argentina Lo que más me gusta Es esta chica Que es bien argentina La... La forma en que habla Que comenta Bien argentina Este... A ver... Ahí... Este es el último video Que haga en un rato Voy a ver Y más que... Como te digo Gran fan de la saga De Percy O sea Sería una especie De hermanastra De Percy O sea Y me encanta El nombre de esa hija De Poiseidón Porque se nota Con ese nombre Que es fan de Percy Este... También fan de Harry Potter Y también fan De una saga Que yo también A mí me encantó Que la había dejado Y ahora la retome Que es Artemis Fall Que ya les voy a hablar De ella En el rap Que Hablando del rap Yo iba a ser Esta semana Rap up Pero lo voy a hacer La semana que viene Porque hay un libro Que pienso Que puedo terminar Antes de grabarlo Que quizás Lo pueda terminar Antes del... Antes de que termine El mes Posiblemente Lo termine Así que Se va a agregar Ese libro Y bueno Y aparte Porque ya no tenía tiempo Pero la semana que viene Va a ser Rap up Y... TBR Que es Los libros que voy a leer Y los libros que leí Los libros que leí Y los libros que voy a leer En... Los libros que leí en octubre Y los libros que voy a leer En noviembre Eso va a ser El próximo Jueves El lunes Va a haber una reseña De... Las crónicas de Narnia Que ahora... En estos días Voy a subir la reseña Al blog Que repito El granzagaman.blogspot.com Igual voy a dejar La dirección En la descripción Y bueno Decía Esta chica Muy agenta Regresando al tema Muy agenta Me encanta Que le gusten Las mismas sagas Que a mi Este... Quizás por ahí Empezó hace poco Empezó hace un año Más o menos Un año y un poco más Pero... Sinceramente Me ganó Me ganó Con su argentinismo Es una chica Argentina Total Y bueno Y más Las invitaciones Que a ese Batman Le gusta a Batman Batman No es mi superhéroe De ese favorito Es... Ahora es Flash Por la serie Pero... También Batman Me gusta Me gusta Batman Porque Batman Quizás no tiene Ningún superpoder Pero usa su inteligencia Nomás Pero... Igual Está bueno Porque siempre Batman Tiene una historia Una historia fuerte Tiene Y siempre justamente Es medio oscuro Quizás por toda la historia Que tiene detrás de él Pero bueno Todos los superhéroes Tienen generalmente Los padres muertos O algún padre muerto Si se fijan O sea Es... Me parece un común Denominador Tenía los padres muertos En los superhéroes No sé En los cómics Bueno Así que bueno Este es el top 5 De booktubers argentinos Eh... Pueden decirme Quienes son los suyos Comenten Denle like al video Veo que De a poquito Mi canal está Mejorando Sigo con los suscriptores Suscríbanse También si quieren Así que Nos vemos en el próximo video Bye